Esta es la fotografía divulgada anoche por la Procuradora General de la República, Areli Gómez, mencionada como la última fotografía que se tomó al Chapo Guzmán, pero varios meses atrás. Es la foto más actual. Y mire usted, en este video hemos congelado uno de los cuadros de la imagen. Se mira al interno a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, ataviado con el uniforme reglamentario de la prisión y con pelo. No está rapado. ¿Cuánto tarda en crecer el pelo en una persona que ha sido completamente rapada al cero? Pues por lo menos, por lo menos un año. Es decir, esta fue un poco menos, pero ocho meses le gusta. Esta fotografía fue tomada, la que mostró la Procuradora ayer, hace mucho tiempo, hace varios meses. Y la imagen de las cámaras, la imagen captada segundos antes de la fuga, muestran a un interno efectivamente de corta estatura, por eso le dicen el Chapo, porque es Chaparro, y lo muestran ya con el cabello. Doctora María Paro Cazar, con uno. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pepe. Con mucho gusto estar aquí, aunque en una situación realmente lamentable para nuestro país y desde luego para este gobierno. ¿Cómo estás viendo todo esto, el mecanismo que ha seguido el gobierno para dar a conocer un fracaso rotundo? No queremos cebarnos, dices tú, en descalificativos, pero a los hechos concretos. No, no queremos cebarnos y tampoco queremos juicios sumarios. Hay otras cosas que puede estar haciendo bien el gobierno. Bueno, yo aprecio la información, creo que la aprecias tú, por eso estás en este negocio de la comunicación. Me gusta estar informada, pero me pregunto, las imágenes, los discursos, la información que nos proporcionan, que lo había prometido el día de ayer el secretario de Gobernación, pero ¿para qué? ¿De qué sirven? Yo te pregunto, Pepe, ellos se los tienen que haber preguntado. ¿Sabes de qué sirven, María Amparo? Para subrayar las omisiones, los errores, los fallos de algo gravísimo, los esquemas de inteligencia y seguridad dentro de un penal de alta, de máxima seguridad. Es decir, los problemas con la seguridad nacional. Pero pareciera que sirven a ese propósito, cuando yo supo que si estás en el gobierno lo que quieres mostrar, es que, bueno, en algún sentido esto fue una cosa que no debería de suceder y sucedió no por tu culpa. Veía yo y te lo comentaba, Pepe, que veo dos rasgos que se repiten y se repiten en cada manejo de crisis de este gobierno. Lo primero es echarle la culpa al otro. Aquí, en el discurso que yo vi ayer, le echaron la culpa a la Comisión, o sea, de todos los posibles responsables, imaginables, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le echan la culpa y a que no hay las leyes adecuadas. Ese es un primero. Nunca hay una autocrítica. Pero antes hubo otro error. En términos de debilitar, hacer frágil la seguridad estricta que debe de haber en un penal de esta envergadura, dada la calidad de sus huéspedes, por no llamarles los presos, los peores delincuentes de este país. En ese penal hay por lo menos 40 cabezas visibles, importantes del crimen organizado. Me refiero al delito del narcotráfico principalmente. Está Héctor Betrán Leiva, está Servando Gómez Latuta. ¿Para qué te hago la lista larga? Encabezada, claro, por el Chapo Guzmán. Pero, ¿cómo es posible que el gobierno haya permitido que, por algún método que no se nos ha aclarado, el Chapo se haya comunicado, estando incomunicado y sometido, con otros reos, para redactar una carta quejándose ante la Comisión de Derechos Humanos por la violación a sus derechos humanos dentro de la prisión? ¿Cómo es que se concilió ese acuerdo entre todos, donde el Chapo fue capaz de unir a enemigos cruzados, de los Zetas, del cártel del Golfo, de los que me quieras decir, para hacer en conjunto un movimiento? Ya se veía como el Chapo se estaba manifestando. Y esto no lo leyó el gobierno con tiempo. Bueno, no leyó eso y no leyó muchas otras cosas, sobre todo no vigiló lo que tenía que haber vigilado. El otro elemento discursivo, aparte de echarle la culpa a alguien, nunca es culpa de la falta de estrategia, de la falta de capacidades, etcétera, es decir que tope donde tope y que no habrá impunidad. Vamos a ver si hay o no hay impunidad, vamos a ver a dónde llegan estas investigaciones, Pepe. Pero hay una pregunta que ayer vi, uno te ve, ayer te escuché a ti en Radio Fórmula, desde el sábado en la madrugada, el domingo en la madrugada vengo yendo. Muy bien, en el punto ciego que desaparece el Chapo, ¿sí? Se agacha y en qué momento, cuántas horas pasaron hasta que descubrieron que nunca volvió a incorporarse y regresar a su cama. Pasaron tres horas o eso nos han dicho. ¿Por qué si las cámaras están todo el tiempo, salvo el momento ciego en el que te bañas y tienen permiso 10 minutos, nos los dijo ayer el secretario Osorio Chong en los protocolos, ¿qué pasa entre las 8.52, que nos la sitúa precisamente Montalejandro Rubido, y las 12.52? ¿Qué pasa en todo ese lapso de tiempo que ninguna cámara capta que no está en la celda, el señor Chapo? Pues es un lapso que le permite al Chapo evadirse con ventaja. Bueno, me permite a mí salir de UNO TV e irme casi a Acapulco. Bueno, hay información respecto a que por ahí de las 11 de la noche es cuando el Gabinete de Seguridad Nacional tuvo conocimiento confirmado de la evasión del Chapo. ¿A qué hora me dices? Cerca de las 11 de la noche. Perfecto. Entonces, una hora y diez después. Una hora y diez, casi dos horas después. Bueno, ¿me puedes explicar qué pasó en esas dos horas si nos dicen que las cámaras están viendo a la celda 24 horas, salvo los 10 minutos y cuando tiene que ir al baño el recluso? ¿Me dices qué pasó en ese momento? Eso lo tendrá que explicar el secretario de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, la Procuradora General de la República. Entonces, ocupámonos de otros temas. Eso, muy bien. Exacto. Que está viendo ya los temas ministeriales de lo ocurrido. El director de Inteligencia Nacional, Emilio Imás. Eugenio. Eugenio Imás. Pero que no ha salido. ¿Usted da cuenta que tampoco ha salido a relucir el nombre de Eugenio Imás? Ha estado presente Arely Gómez, la Procuradora. Ha estado presente, desde luego, el secretario Osorio Chong. Ha estado presente Montalejandro Rubido. ¿Has escuchado algo de las fallas de inteligencia del CICER? Absolutamente. Nada. Hemos oído del director del Cerezo. En el reparto de culpas al que te referías, hemos visto cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue señalada por el secretario de Gobernación, por haber promovido estos, en respeto a los derechos humanos del interno, estos puntos ciegos en la vigilancia. Pero que ya desmintió el presidente. Pero ya le contestó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diciendo que la vigilancia y ejercicio de las garantías individuales jamás serán obstáculo para las autoridades. Ah, claro. A través de un comunicado, precisa que la CNDH no establece las normas bajo las cuales deben regirse los penales y centros de internamiento para personas privadas de su libertad. Ese es el punto. No elabora las normas. En ningún momento no tiene las facultades legales la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decir las características del brazalete que debe deportar, por ejemplo, el recluso. Esto lo dijo también Amnistía Internacional, respaldando claro a la Comisión de Derechos Humanos. Dice que el respeto a los derechos humanos no es un impedimento para garantizar la seguridad en los centros de detención, doctora Casar. Ahora, vamos a lo otro, las consecuencias de esto sobre el gobierno. Vamos a listar otro programa, doctora Casar, porque el tiempo se vino encima y tenemos a la Enviada Especial en Toronto. Hay más. Pero vale la pena ahondar porque este tema da para mucho. Hay más tiempo que vida, Pepe, lo entiendo. En cinco minutos. Ya veremos luego las consecuencias que van para largo. Gracias, doctora, por acompañarnos con UNO TV en directo. La doctora María Paro Casar en su juicio.